Las calles de Cuniacán Parecen zona de guerra Con unos dicen tipo ira Hay bastante barinela También uno veros Se piensa en la inteligencia Decaen como un alacrán Del techo y para la reja Se creen muy inteligentes No respetaron a rey No porque anden de influyentes Sin ofender al gobierno Así los traen en juguetes A estos marinos y feos No se olviden de un capete Que traen un hombre en el pecho Quieren poner en conflicto a ese país mexicano No se olviden que a los gringos Ya no tienen contramano Desde entonces estos pintos En las calles nos miramos Y se llevan a un chapito Al más grande de los capos La moneda está en el aire Y hay venados en la mira Sigue reventando hogares Asustando a su familia Dicen ser hombres cabales Marinas con los dedos Marinas con los dedos señalando Saludos Saludos Copa Gany Copa Jaciel Copa Roni A la orden Copa Por empresa De Durango De Durango Como no viejo